Estoy teniendo flashbacks ¿Quién más está teniendo flashbacks? Estoy teniendo flashbacks No, 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 no estoy teniendo flashbacks No Esto ya lo he vivido Ya está, ya se la ha hecho Que acabo de ver, bro Calma, 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 ya está, ya te la has hecho Ya te la has hecho, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya te la has hecho, ya está Lo va a perder Lo va a perder Por dispararle a un muro lo va a perder ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto ahora? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Esto ya lo he vivido Esto ya lo he vivido Esto ya lo he vivido Esto lo he vivido Esto lo he vivido Esto lo he vivido ¡Gracias!